Continuamos con la sección de horóscopos y para nuestros amigos de Libra, es una semana bastante favorable en cuestiones económicas, inversiones, negocios, no dejes pasar las oportunidades que se van a acercar en esta semana, de hecho te las van a ofrecer casi en charola de plata, pero te veo dudando, podrías dejar pasar una buena oportunidad. También ten cuidado con tus pasos, aquí te sale la posibilidad de tener un pequeño accidente y algún padecimiento en la pierna derecha, puede ser que regrese alguna lesión que tenías ya de tiempo atrás o de plano pues tienes algún accidentito, ten cuidado con esto. Para nuestros amigos de Scorpio, mira vas a desenmascarar amistades falsas y gente que pues solamente ha querido sacar provecho de ti, en lo externo pareces muy, pues no sé, como fuerte, como frío y a lo mejor la gente piensa que no tiene sentimientos, pero por dentro siente que eres la persona más blandita o que en determinado momento es fácil que te vean la cara. Ten mucho cuidado con esto porque puedes abrirte demasiado con gente incorrecta y pues todos aprovechen de ti o saquen ventaja de algo, entonces ten cuidado, no prestes dinero por si fuera poco. Para nuestros amigos de Sagitario, te sale la posibilidad de retomar algún proyecto que habías dejado aplazado, seguramente fue por la pandemia, pues te veo retomando algún proyecto económico que es muy favorable para ti. Bueno, pues lo más importante es de que te asocies con la gente apropiada, es importante que pidas consejo con la gente que está a tu alrededor, sobre todo pues no sé, hermanos, tu pareja, gente que de alguna forma confías. Bueno, para nuestros amigos de Capricornio, pues te sale la llegada de un miembro de la familia, probablemente sea el nacimiento de un bebé, vas a tener una noticia o un embarazo por ahí en la familia, no necesariamente tiene que ser tuyo, pero esto llena de alegría el entorno y seguramente vas a tener también una parte como de tu vida personal, un cambio, un nacimiento de ti mismo, de ti misma, algo diferente y que en determinado momento esta etapa y esta nueva versión de ti, pues te va a causar muchas satisfacciones. Excelente. Para nuestros amigos de Acuario, bueno, Acuario te sale la posibilidad de hacer una mudanza, pero la estás pensando demasiado, probablemente no estás seguro o se te están como obstaculizando un poquito todos los prospectos que tú tenías para hacer este tipo de cambios en tu vida. Tómate esta semana así como para, no sé, que todo se asiente, porque siento que ahorita ni siquiera es el momento pues más apropiado para tomar esta decisión o para tomar ese rumbo hacia donde te quieres proyectar. Si vas a hacer, tienes la posibilidad de escoger vivir cerca de un cuerpo de agua, sería muy bueno eso, o de espacios como muy abiertos, te quedaría súper bien estar como en contacto con la naturaleza. Para nuestros amigos de Pisces, Pisces, esta semana vas a tener una noticia buena, muy favorable, puede ser gente del pasado como un reencuentro con amistades, con gente que en algún momento hiciste muy buena mancuerna, bueno, te sale muy bien aspectada el reencuentro, seguramente habrá como hasta invitaciones a un banquete o a alguna fiesta, una reunión que se ve con mucha felicidad. Bueno, pues disfruta de estos nuevos contactos, recuerda que la gente debe de hacer suma en tu vida y no la alejes, es importante. Si quieres algo más personalizado, no dudes en contactarme al 55 28 83 37 18 y sigan escuchando Mexicanos por España.